8 de la mañana, 10 minutos. Vámonos ya mismo a Casa de Nariño. Hay noticia con el presidente Petro y los ciudadanos venezolanos. Sebastián Casas. Luis Carlos, mire, sin noticia a esta hora porque abríamos esta emisión de noticiero el día de este viernes con la noticia de que el gobierno tenía listo un decreto, un borrador de decreto para exigir pasaporte vigente y en funcionamiento a los ciudadanos venezolanos que desearan ingresar a nuestro país. Hacer tránsito o permanencia en Colombia. Pues bien, el presidente Gustavo Petro a esta hora desautoriza al canciller Luis Gilberto Murillo y dice que esto no es cierto, que su gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos que deseen ingresar a Colombia. El proyecto de decreto acabamos de consultar y efectivamente fue bajado de la página de la Cancillería. Ya incluso había una nota de prensa por parte de ellos reseñando ese decreto, ese proyecto de decreto que iba a ser firmado en las próximas horas por el canciller Luis Gilberto Murillo y posteriormente por la oficina jurídica de la presidencia de la república. Bien, entonces el gobierno se patrasea y dice que no va a exigir pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos y continúa como está en este momento. Pueden ingresar al país solamente con su cédula de identificación, tramitar en Colombia un permiso de permanencia y hacer tránsito por el país de esa manera. Gracias, Don Juan. Muy extraño esto, ¿no? ¿Dónde está la coordinación del gobierno? ¿Cómo un día sale un ministro y al otro día sale el presidente decir que no? Don Juan no está. Tranquilo, gracias. Extraño, ¿no, William? ¿Extraño esto? Sí, sí, pero la verdad cada vez se extraña menos porque ha ocurrido en varias oportunidades donde o el presidente sale y da una línea y algún ministro termina desautorizándolo o los mismos ministros, entre ellos, pisándose las cuerdas o desautorizándose. Recuerde usted, tal vez, creo que lo más reciente fue con el ministro de Hacienda, ¿no? Sí, claro. Donde advertía al ministro de Salud que él no tenía pues influencia sobre el manejo de las finanzas y que podía divagar, creo que fue la palabra que usó. Muy raro, muy raro, muy raro esto.